Hola que tal a todos amigos como estan mis queridos y estimados cabeza de teclados El dia de hoy hermanos estamos recibiendo un pedazo de video Vamos a contestar o intentar contestar a una pregunta que me formulan muy seguido en los comentarios de mis videos Y es cuando regresaran las skins de superhéroes o el posible regreso de las skins superhéroes Pero lo primero que voy a pedirles hermanos es algo muy importante y esto se los quiero pedir desde el fondo de mi corazon Porque yo se que mucha gente que es nueva va a ver este video Y pues bueno si quieren apoyarme de verdad no ocupo nada mas que su suscripcion Chequen mi contenido yo se que les va a gustar y pues nada si son nuevos comenten ahi debajo Bro soy nuevo y pues les estare dando mi en corazon y recibiendolos al canal Ok y sin mas que decir hermanos sin mas alargar este opening Les recuerdo que a los 300 likes el siguiente video va a ser referente a cuanto gana una persona que sube videos a youtube Como yo este con el numero de suscriptores que tengo yo ya que me han estado preguntando mucho igual Bro cuanto se gana en youtube bro cuanto ganas por esto cuanto ganas por lo otro Y pues bueno ya lo voy a contestar pero solamente si este video llega a 300 likes Asi que recuerda comentar tambien si eres nuevo suscriptor Y si ya lo eres comenta que numero de like fuiste ok Vamos a ver a cuantos likes llega este pedazo de video Antes de empezar con este video quiero decirles que nada voy a confirmar en fechas hermanos Solamente les voy a explicar cuando podria regresar la skin Y esto porque porque no quiero que se genere un problema en los comentarios Yo creo y tengo un estimado de cuando que dia puede volver esta skin Pero mucho ojo Ultimamente la mayoria de la gente esta tomando mucho en cuenta lo que son las actualizaciones De esta tienda en las dentro de las de los mismos parches de fortnite Pero el hecho de que no este actualizado una skin en la tienda no quiere decir que no vaya a salir Si me entienden entonces todo puede suceder Esto quiero aclararlo es como paso con la skin de greff Aunque de greff dijera fechas no significa que iba a salir Porque al final de cuentas el que decide es epic games Y si decide mover alguna fecha no es culpa Porque no hablo por mi hablo por todos los que suben este tipo de videos No es culpa del que suba el video si me entienden No es que el del video sea una rata ni nada no Sino que a veces a epic games se le hinchan los cojones y cambia fechas Y mueve contenido para otros dias ok Entonces vamos a iniciar con lo primero El primer punto hermanos Primero muy seguramente no lleguen de aqui al 15 de febrero Por que no van a llegar de aqui al 15 de febrero Ok hermanos les voy a decir por que En primero no ha habido actualizacion de la tienda para las skins de superhéroes Que es lo mas importante creo hasta el momento Pero bueno esto no confirma al 100% que no vayan a regresar Segundo hay mucho contenido Hay mucho contenido y es poco probable que llegue Y hablo en total el mes de febrero no creo que lleguen este mes Por que? Porque hay mucho contenido para la tienda en este mes Les digo que se viene Skin de flash El 13 al 18 de febrero Creo que va a estar dentro de la tienda Bueno no creo confirmo No se hasta cuando se quede pero confirmo que va a estar del 13 de febrero o 14 hasta el 18 Posible regreso de Harley Quinn Posible regreso de Travis Scott Todas las skins filtradas de San Valentin Y las que ya habian salido antes Este en años anteriores Tienen que regresar a estas tiendas También va a estar el regreso de las skins del año nuevo chino Que en este caso son entre 10 y 15 skins Notas van a estar de regreso Pero bueno esperemos que la mayoría Así que hay mucho contenido para este mes de febrero Por lo cual siento que meter ahora las skins de superhéroes Y sin ninguna actualización de la tienda es bastante random O sea que no creo que lleguen Lo mas seguro es que lleguen a partir del siguiente mes Pero ojo Hablo de esto y escuchenlo bien El dia 15 de febrero Es la nueva actualización de Fortnite Creo que es la 15.50 15.40 No recuerdo bien que numero es Pero Tal vez solamente haya que esperar Hasta la siguiente actualización Que les recuerdo Es el dia 15 Y tambien Otra situación por la cual No va a llegar la skin Y pienso que no va a llegar la skin Actualmente Es porque recordemos Que la skin tiene bugs Bugs que hacen Que sea una skin Completa de color negro Y completa de color blanco Para los que no lo sepan Esta skin esta desactivada Para competitivo Hasta ahora Y dijeron que no la van A No la van a volver a activar Para competitivo Hasta que se solucione Este bug Y ese bug se va a solucionar Hasta la siguiente actualización O sea que no van a meter En la tienda Una skin Que tiene bug Y que no se puede usar Para competitivo Porque justamente eso No se puede usar No van a meter Una skin en la tienda Que no se puede usar Dentro del juego En especial de manera competitiva Porque toda la gente Que la utiliza La utiliza De una manera Competitiva Ahora Lo que tenemos que hacer Es esperar Al siguiente parche Para que le quiten El baneo A la skin Que es yo creo El día 15 Y también Esperar A que en ese parche Nos desvelen Si es que hay Actualización En la tienda Tanto para la skin De Travis Bueno la de Travis No porque la de Travis Siento que más seguro Si no sale El día de mañana O bueno hoy Día 10 Que creo que voy a estar Subiendo este video No creo que salga ya Pero para la skin De Harley Si que hay muchas posibilidades De que salga En lo que viene De todo este mes Así que solamente Habrá que esperar A la actualización Para que los filtradores Nos muestren Algunas actualizaciones De tiendas futuras Y en este caso Ya saben que se desvela La mayoría De contenido Que vamos a ver En las tiendas Tanto de febrero Como marzo Ok Hasta que sea La siguiente actualización Que como ustedes saben Ya la siguiente actualización Después de la que viene Ya es La de Cambio de temporada Creo O hay otra actualización En media de estas Pero bueno Entonces Yo creo que todo el mes de febrero No llegan las superhéroes Y llegarían Si acaso Hasta el mes De marzo Así que hermanos Lo único que le Con todos estos puntos Analícenlos ustedes Y ustedes determinen Porque hay mucha gente Que tiene ahorrados pavos Y tiene ganas De gastarlos Ustedes determinen Con toda esta información Que les acabo de dar Si creen Que es este Prioridad Comprarse algo ahora Y después reponer los pavos Para comprarse la skin Porque Comenten Ahí debajo Ustedes Se comprarán La skin Después del nerfeo Que tuvo En este caso El nerfeo De que ya no se puede Poner completa Ni de color negro Ni de color blanco En lo particular Siento que sigue siendo Una muy buena skin Puesto que tiene Un montón de variaciones Para ponerle a la misma Pero bueno Quiero ver los comentarios Cuanta gente Sigue esperando Aún esta skin Y a cuanta gente Sinceramente Ya no le interesa Ok Ahora hermanos Quiero hacerles Un poquito de spam Antes de terminar Con el video Y es que en serio Es algo Que quiero decirles Que siento que es muy importante Ok Lo primero Estoy haciendo torneos En Twitch Mi canal de Twitch Esta en la descripción Me encuentra como JaviGamesOG Estoy verificado Y pues bueno Ahí estoy regalando pavos Para los que se quieran pasar Ahí estoy regalando pavos Ok Para los que me preguntan Si hago sorteos Y eso Ahí es Ok Lo segundo Recuerden Tienen que comentar Que número de like fueron Para darles un Mencorazona Ricolino Lo tercero Es que si quieren apoyarme Con mi código De creador Se los agradezco Bastante Ya saben O bueno Por ahora Voy a estar regalando 100 pavos Por cada mil Que compren con mi código Pero tienen que enviarme Un video A mi instagram Mi instagram Esta en descripción Y en mi instagram Si me siguen Se van a dar cuenta De todos los videos Que he subido Regalando cosas Para que vean Que no soy un fraude Y que no robo a la gente Vale Ahora Lo mas importante De todo Si no quieren hacer Nada de lo anterior Que les acabo de decir Les pido Que me ayuden Con esto Y es que se suscriban Que se suscriban Para que me ayuden A llegar a 30 mil subs Creanme Que es mi meta Mas fuerte En este mes Si no es que Lo logamos Hasta el siguiente mes Pero esperemos Pero esperemos que sea pronto Que lleguemos a 30 mil subs Creanme Que eso es un gran regalo Y un gran apoyo Y pues bueno Si este video Les sirve de algo Tomenlo Y si no Pues Efe Dejenlo hermanos Pero espero que les apoye Mucho para guiarse En si comprársela Y tambien 300 likes Siguiente video Locos A likear Este video A tope Y asi por fin Me podre comprar Un yate Para la playita Hermanos Bendiciones Y adios Bros Bye